Rápidamente con el doctor Meiji Udagawa, fiscal del caso de esta niña de 13 años asesinada en un asentamiento indígena. Hola doctor, Amalia y Marcelo te saludan, ¿cómo estás? Buen día, ¿qué tal? Buen día Amalia y a tu audiencia. Doctor, gracias por atendernos. Recién ya conversábamos con el subcomisario con respecto a esta información y ahora ¿cómo avanza el caso? ¿Ya fue imputado el supuesto victimario? Sí, la imputación está siendo elaborada y en una hora más ya va a estar presentada entre el juzgado de garantía. Doctor, ¿bajo qué cargos lo imputas? Bajo el cargo de feminicidio. Ajá, ¿y la edad de la criatura no marcaría otra decisión también de tu parte? Sí, eso eventualmente tendríamos ya que solicitar el informe de un perito en asuntos indígenas para poder luego ver si abrimos otra causa en contra de los padres. En tu experiencia, ¿recordás algún caso parecido así que involucre a algún indígena? Sí, realmente entre los indígenas están ellos acostumbrados a que a partir de ciertas a las niñas ya sean entregadas para que tengan una vida en pareja. Ahora, esto teniendo en cuenta su derecho constitucionario, ellos, ellas a partir de que tienen su regla o su menstruación entonces ya están aptas para la vida en pareja según la costumbre indígena. Entonces dentro de la comunidad indígena esta práctica es normal por decirlo de alguna manera. Ahora, ¿eso es normal entre nativos o también la normalidad, entre comillas, puede correr con alguien que no forme parte de la comunidad? Porque creo que este señor, este muchacho, no es indígena, no es nativo. No, la persona que, el victimario, mejor dicho, él no es nativo, pero sí estaba recibiendo la comunidad indígena. Entonces, perdón. No, te escucho, fiscal. Sí, y es una persona de 26 años mayor, la víctima tiene 13 años y aparentemente según el informe policial ellos se encontraban en pareja y tenían el conocimiento y el consentimiento de los padres de la niña. ¿Le pudiste tomar ya declaración a él, fiscal? Sí, se presentó esta mañana ante la fiscalía y se obtuvo de declarar. Ah, exacto. Bien, doctor. ¿Y esta persona, dónde la vas a derivar ahora? ¿Ya a una cárcel o dónde está recluida? Sí, él está recluida ahora mismo en la comisaría primera del Salto del Guairá. Y una vez que se presente ante el juzgado, el juzgado va a determinar a qué penitenciaría la remita. Entiendo. Doctor, más que nada para compartir con usted, porque hay mucha indignación en las redes sociales o en nuestro WhatsApp, mejor dicho. Esto de que una criatura pueda formar pareja a partir de su primera menstruación, ¿eso es algo que no se puede modificar? ¿Es una normalidad, entre comillas, que tenemos que aceptarla entre todos? No, esto es dentro de las comunidades indígenas y en el marco del derecho constitucionario. Por eso es que nosotros, ante cualquier decisión que adoptemos, necesitamos necesariamente el dictamen de especialistas en derechos étnicos. Lo que nos va a decir, si es que dentro de las prácticas que ellos tienen, esto es normal o no, ¿verdad? Y de acuerdo a eso, como dije, voy a proceder también a procesar a los padres. Exactamente. Queremos justamente profundizar ese tema. Así es que, doctor, si te quedas en línea privada, te voy a agradecer porque los compañeros querían consultarte justamente acerca de algún especialista que nos pueda echar luz sobre este tema, porque más allá de que sea indígena, nativa o no, es un ser humano y nos golpea a todos realmente de que a sus 13 añitos tenga un disparo a la altura de la cara, le hayan sacado la vida y ella está incluso sometida ya a una persona adulta. Eso es lo que nos golpea un poco, doctor. Así mismo, acá hay una colisión de normatías, ¿verdad? Por un lado tenemos lo que establece el código de la niñez de adolescencia, lo que establece el código penal y por otro lado tenemos el derecho constitucionario. Entonces, debemos hilar un fino para poder optar a alguna decisión al respecto. Fiscal, desde ya, muchísimas gracias por su tiempo, muy amable. A las órdenes, cuando quieras. Gracias. El doctor Udakawa conversando con nosotros acerca de este caso realmente tremendo. Ojalá que alguien del INDI pueda atender también a algún asesor, como ya marcaba el fiscal, porque estamos muy interesados en darle esta continuidad. No es la primera vez que escuchamos este tema de que las niñas indígenas al tener su primera menstruación ya son entregadas a alguien adulto, ¿verdad? Como para que pierda la virginidad y demás. Pero habría que ver también si eso en algún momento se puede modificar teniendo en cuenta estos antecedentes. Justamente dice la persona del 583, los nativos tienen sus reglas dentro de la comunidad. Una vez que la niña menstrua, tiene o puede casarse, juntarse con un hombre. Son sus costumbres, desgraciadamente.